Es tan triste, triste que te fuiste, fuiste Si yo nunca estoy sin ningún mal, nena no sé por qué tú te vas Es tan triste, triste que te fuiste, fuiste Yo todo lo traté de arriesgar, pero tú ya no querías nada Y pensando, sufriendo en esta agonia, pensando los días que tú eras mía Pasan para un día, ya aún sin salida, creyendo, queriendo que un día volvería Nunca le creía lo que me decía, porque ella siempre me mentía Aquí con la familia, jugando lotería Con quien tú te vas, con melón o con sandía Yo te buscaré, solo para ver Si en verdad no me amas, no me amas Si no hay nada, me lo digas en la cara Ya tengo dinero, todavía me he visto de Prada En el avión ya hicimos escala Pero tu reflejo, cuando miro el espejo Maldita ansiedad me quiere ver todo muerto Quisiera ser como tú, sin sentimiento Solo acepto, que te vayas con ese pendejo Que voy a buscarte y ya no estás No me importa la hora o el lugar Solo salgo un rato, solo yo quiero hablar Y si no hay nada, solo tendré que olvidar Es tan triste, triste, que te fuiste, fuiste Yo nunca estoy sin ningún mal Nena, no sé por qué tú te vas Es tan triste, triste, que te fuiste, fuiste Yo todo lo traté de arreglar Pero tú ya no querías nada